Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más a mi canal Por favor no os vayáis, no os vayáis, no os vayáis Por favor, por favor, por favor Bueno, nada, aquí os dejo este maquillaje bastante Bastante chulo, ¿no? Que es simplemente una raya negra Pero que favorece un montón Con estos labios que pasan a entrar el verano Así que nada, no me entretengo más Si queréis verlo, pues no os vayáis Y seguir viendo, hasta luego Bien, pues comienzo como siempre por ponerme en la prueba Seguí está desde Mercadona Bueno, como siempre a continuación Voy a poner la prebase Esta es de Bourjois Se llama 123 Perfect En el tono 55 Mientras el maquillaje se siente Voy a pasar a la zona de los ojos Entonces tengo esta paleta de Slick Que se llama Storm Y voy a usar esta sombra marrón clarito Y esta oscura, ¿vale? Voy a usar esta por todo el párpado Ahora voy a coger la brocha 217 de MAC Y con la sombra más oscura Voy a impregnar el pincel solo La puntita Sacudo Me lo coloco donde tengo la cuenca ¿Vale? Ahora voy a delinear los ojos Entonces tengo este eyeliner negro de Kiko Y este pincel pequeñito Voy a perspective ¡Solta! Si! ¡Aprenos! Subtitulado El Espíritu El Y Subtitulado Y hago lo mismo con el otro ojo Bueno, voy a decir que hacer esta raya es todo un milagro, ¿vale? Porque mi delineador, o sea, está más seco que... Pero está muy seco Ahora yo siempre lo primero que hago antes de ponerme la máscara de pestañas es ponerme los polvos Entonces tengo estos de Kiko que se llama Soft Focus Compact en el número 09 Ahora voy a poner máscara de pestañas y yo tengo esta Que es de Max Factor que se llama Masterpiece Waterproof Y me pongo las de abajo también El siguiente paso es delinearme las cejas Entonces tengo este lápiz de Kiko que es el número 03 Ahora para los labios primero me los voy a perfilar como siempre antes Entonces tengo este lápiz de Kiko es el 702 Me lo voy a delinear y a rellenar entero Ahora lo voy a decir que es el número 03 Ahora lo voy a decir que es el número 03 Ahora lo voy a decir que es el número 03 Ahora lo voy a decir que es el número 03 Ahora lo he relleno Y a continuación le voy a poner esta barra de MAC Que se llama Amplifying Que es así Y ahora por último paso me voy a poner el colorite Este es de Boy Brown y se llama Apricot Es así Bueno pues aquí ya tenéis el maquillaje terminado Es algo muy sencillo O sea es simplemente una línea negra Con unos labios bastante majos Para el verano que ya empieza Así que nada Si habéis disfrutado con este vídeo Y habéis notado esta mejora de calidad En la grabación pues Dadle a me gusta, dejadle un comentario Y así me animo a hacer más vídeos ¿vale? Venga, hasta el próximo